¡Suscríbete! Bien, queremos agradecer la solidaridad que ha tenido Grinch para brindar ayer a 3.600 niños que son provenientes de hogares, hijos de personas que están privadas de libertad. La Policía Boliviana ha brindado un homenaje que se ha efectuado gracias a la cooperación de Megacenter, de empresas y de amigos que han permitido que estos 3.600 niños en situación especial puedan disfrutar de una mañana, yo diría, calurosa. Esa es la intención, ¿no es cierto? Unir a todos los personajes aquí les están involucrados y hacer que en esta Navidad la gente que no puede obtener un regalo, por lo menos recibe el cariño con estas iniciativas que ustedes realizan. Cierto, y en verdad ha sido, yo diría, el esfuerzo de toda la Policía que ha permitido que estos niños que realmente son olvidados porque nadie va a los hogares, ¿no es cierto? Nadie va a los orfanatos, nadie va a las cárceles, lo ha hecho la Policía porque es solidaria con estos hogares. Exactamente, que la gente entienda ese mensaje, ¿no? La intención que se tiene para con los niños o gente de escasos recursos. Vino el Grinch y... Sí, yo quiero aprovechar que en esta oportunidad está la Policía, yo sé que está intentando camuflarse el Grinch. Ven papito. Es que ya lo arrestaron, ya pasó no sé cuántas horas. Pero vino con muchos oficiales. Grinch, ya no tengas miedo, no te van a arrestar. No tengas miedo, no va a pasar nada. ¿Y amas la Navidad? Ojo, que está con medidas sustitutivas aún, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que tener buena conducta, ¿no? Exactamente, depende de su comportamiento en estos días antes de la Navidad para que... Bueno, a ver, vamos a ver entonces, chicos, lo que hizo nuestro querido Grinch y una vez más, gracias a la Policía que estuvo en medio de todo este festejo a algunos niños. Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara, déjame alumbrarte como el sol en la mañana, puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada. Permiso, permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero me lo quiero robar los juguetes. Ahora sí, dígame, ¿por qué me has estado realmente? Bueno, primero porque tú estabas... Nosotros estamos siguiendo una política que se llama la prevención situacional, cuyo objetivo es evitar el delito, es decir, actuar antes que el delito se cometa. Y tú, lo que querías, Grinch, era robar la Navidad. ¿Y para usted qué significa la Navidad? Bueno, la Navidad significa una temporada de esparcimiento, pero también de encuentro, de sentimientos, de amor. O sea, llegalas algo y ya dices que lo quieres. No, se quiere con el corazón, se quiere con el alma, se quiere con el sentimiento, se quiere con la conducta. ¿Quieres regalos? No. ¿No quieres regalo que se vaya tomando más así? Toma, 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 vamos, vamos, vamos. ¡No canta, mijo, la chamba! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me agarraron otra vez! Si tú les quitas esto, les quitas parte de su alegría. ¿Seguro? Absolutamente. Entonces, ¿hay que darles? Bueno, hay que darles sobre todo alegría, sobre todo cariño, amor. ¿Quién quiere? ¡Vuela! ¿Quién quiere? ¡Vuela! ¿Qué es eso de Navidad tan feo? ¡Hola! 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 Estoy compartiendo aquí con unos amigos, una, dos, tres. ¡Los detestó! ¡Eso muy bien! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva pero lejos! Así como, así como yo digo, ¡Los detesto! ¡Puede decirlo! ¡Los queremos! Yo soy el Grinch. ¿Por qué? Yo soy el coronel. Yo soy el Fernando Grinch. ¿Ahí entonces ya pues que están haciendo aquí trabajen? ¡Venga! ¡Trabajen, trabajen! La policía boliviana va a estar para resguardar la seguridad de toda la población boliviana y, porque, agarrando a gente que se parece. ¿Eso es lo original? ¿Eso es lo original? ¡Miren mis ojos! Sí, se nota. Aunque el mundo te vio diferente, feliz Y qué importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así ¡Ya! Tenemos a nuestro Grinch. Un aplauso, por favor. No solamente para nuestro Grinch, sino que también para todos los jefes policiales, para todos los oficiales, clases, todos los que estuvieron presentes allá, ha sido parte de esta linda actividad. Y, ratero, quiero que se entienda eso, ¿no? Ya puedo salir. Cuando lo capturan al Grinch, cuando se hace este show, es para que se prenda también la gente de que hay una intención, un trasfondo, que justamente es colaborar a mucha gente. Puede salir ahora. Allá. Puede ser. No lo van a detener. Ahora sí. ¿Puedo detener? ¡Ay! Bueno, Grinch, nada, tranquilo. Venga, venga, venga. El idea, claro, es dar un mensaje positivo, porque lo más importante dentro de esta Navidad es lo que justamente decía acá nuestro invitado, el Coronel Johnny Aguilera, que la Navidad se pueda transmitir a través de comportamientos, a través de sentimientos, a través de amor y de todos esos abrazos y conexiones que tenemos los seres humanos, más allá de los regalos. ¿Verdad, Coronel? Es verdad, Héctor. Y queremos una vez más relevar la cooperación Grinch. Me alegra que hayas formado tu conducta tan prontamente. Esto demuestra que la actividad preventiva indudablemente cumple su deber. ¿Ha cambiado? Sí, o la haces por las buenas, o la haces por las buenas. Que no escuche, póngale audífonos al Coronel. Que no has que escuchar. Estoy fingiendo. Ah, bueno. Pero no importa, no importa. Pero la cosa es que lo hagas, aunque sea de manera hipócrita. Grinch, ¿ahora te gusta la nariz? Es para que no me vuelvan a detener. Te cuento que hasta Perú, gatito, ven a ver. Gatito, ayer me ha mostrado, en Perú está la noticia, lo que me ha restado usted. Pues es por su inconducta, Grinch. Tú te lo buscas. ¿Cómo es posible que hasta Perú se vaya? Tras el de fronteras, el Grinch. Ahora, ha mostrado tanto. Perú, Chile, Argentina, ya me han llamado. Tendencias, dice un portal de un periódico peruano, dice en el Facebook. Policía detiene al Grinch para evitar que se robe la Navidad. Las fotografías y todo. Hay algo de que la policía te trata de concientizar de esta manera y que lo felicita, ¿no? Y así también, bueno, han llegado los niños con un mensaje positivo. Bien, bien por el trabajo, Coronel. Felicidades por ese trabajo tan bonito que ha realizado. Y esa es la esencia de la Navidad, compartir con los niños, con las personas que más necesitan. Bien, también, Grinch. ¿Me ayudan a evitar los detestos a las personas malas? A las personas malas, sí. A las dos y con ganas. A la una, a las dos y a las... Trece, 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 espérenme. Respiren, respiren. A la una, a las dos y a las tres. ¡Los detestos! Eso para las personas malas, para los delincuentes, para los estafadores, para los antisociales. Para los, para los que maltratan a los niños, los de tra... Es que hay gente que está involucrada en trata y tráfico, que maltratan a mujeres. A ellos los detestamos hoy más genuco en esta Navidad, ¿sí? Bueno, es el extraje. ¡Bien!